He notado que hace un tiempo no hago este tipo de videos en donde junto a todos los clips que tengan relevancia para demostrar lo mucho que Taehyun y Jungkook se aman a pesar de las adversidades. Y debido a que últimamente hemos tenido actualizaciones por parte de Taehyun y me he concentrado en teorizar algunos momentos importantes para la trama que desarrollaba, no he tenido el suficiente tiempo de explicar con verdades, porque creo que Jungkook en definitiva cambia mucho su voz cuando se trata de hablar con Taehyun, pues sé que no soy el único que ha notado las infinidades de veces en las que Jungkook automáticamente cambia hasta su forma de dirigirse a él como si estuviera tratando de verse como el Hyun, que Taehyun mismo dice que Jungkook suele ser para él, a pesar de ser el mayor de los dos, lo cual no le impide quizá querer verse o sentirse protegido por la figura que Jungkook aparentemente ha querido mostrar, mientras intenta hablar profundo como un hombre adulto. Y que eso mismo lo hemos percibido durante el fanzine de Map of the Soul Persona, que se llevó a cabo el 27 de abril de 2019. Jungkook pregunta con esa misma voz profunda que si está listo, mientras mira directamente a los ojos de Taehyun sin ninguna razón aparente, al mismo tiempo que procede a tomar un papel del cubo y deja a Taehyun tragando difícilmente la saliva antes de sentir, cuando se da cuenta que queda realmente hipnotizado por ello, como si de verdad hubiese sido la cosa más encantadora que me dejó en claro el gran efecto que tiene sobre él. Para el 28 de noviembre de 2021, Taehyun inició un live en solitario, antes de tener de invitados a Jimin y a Jungkook, quienes se unieron de a poco hasta hacernos obtener tres en vivos en una misma noche, siendo este último a quien Taehyun esperaba extrañamente a solas por alguna razón, que evidentemente desconocemos hasta el momento, ya que aparte de ser uno de los lives más extraños que hemos tenido hasta ahora, Jungkook siempre se encargó de usar su mejor voz para siempre dirigirse a Taehyun cuando tenía hasta la más mínima oportunidad, ya sea halagando su buena apariencia, aún sin maquillaje o simplemente por decir cualquier cosa que lo llevara a la ocasión. Lo que nos llevó a escucharlo de forma más clara cuando ellos iniciaron el tercer y último live juntos, donde ambos hicieron promociones para la marca de Koei mientras tenían una conversación de juego. Jungkook de pronto dice, Entre tú y yo, Koei, respuesta con gestionamiento falso de Taehyun, con una voz más dura a medida que avanzaba. Y aunque puedas pensar que solo fue debido al juego, me sigue pareciendo realmente adorable la forma en la que Jungkook coqueteó en ello mientras lo hacía reír. Y puede que estén pensando en ese momento que todo lo que digo es una completa exageración, porque claro, ¿cómo la voz puede cambiar de esa manera sin explicación? Puede que simplemente haya estado enfermo de la garganta o solamente decidió hacerlo para jugar mejor. Pero hay una enorme diferencia en cómo Jungkook ha hablado con otro de los miembros con su voz más normal y relajada, y cómo de repente profundiza su voz para aparentarse más adulto cuando está alrededor de Taehyun. No es algo que yo haya inventado para objetivizar mi punto, puesto que existen miles de videos como estos que se encargan de comparar las voces y darles matices que al final, terminan dándome la completa razón. Ya que a pesar de lo que muchos quieran pensar, Jungkook usualmente habla de forma nasal la mayoría del tiempo que tiene que hablar con los demás miembros, y en cambio, cuando está solo es contagión, hay algo que lo hace querer aparentarse más adulto, mientras sus facciones se endurecen y su cuerpo aumenta de tamaño, a comparación de cuando no tiene que aparentar, pues simplemente tienen que escuchar las dos diferencias para entender completamente lo que trato de decir. ¡Gracias! 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 Que es incluso igual a cuando Taehyun literalmente no está haciendo mayor cosa que dibujar en el celular, pero siendo suficiente para que Jungkook se acerque a él y le hable en su modo adulto, para tener la completa atención del otro sobre él. Y es que es verdaderamente adorable como sin dudarlo, utiliza esa misma voz para demostrar con acciones lo preocupado que siempre está por Taehyun, incluso si no se alcanzaba a ver nada de su parte, ya que por alguna razón, a Jungkook siempre le ha gustado ser tratado y llamado como a Taehyun que debe de cuidar a Taehyun en todo momento. Pues sin dudar alguna, Jungkook ya es un poco más alto de lo que era antes, y su voz se volvió más estable a medida que crecía, y todo eso para estar con él. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? es un poco más fácil de comer. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que me gusta de él? es un poco más fácil de comer, yo era de lo que me gusta de él comenta. ¡No, no puedo ver! ¡No, no puedo ver! ¡Sと思います un poco más fácil de comer!